A 16 meses de haber iniciado la pandemia del COVID-19, la economía ha sido uno de los principales factores que se ha visto golpeado, derivando en el cierre de varias empresas, negocios y comercios, los cuales presentaban ventas bajas. Uno de los negocios que se ha visto en dificultades para continuar sucediendo es la venta de automóviles, pues derivado del COVID, disminuyó la compra y adquisición de autos y deteniendo así la continua fabricación de vehículos. En una entrevista que realizó este medio de comunicación con el gerente general de la empresa de autos Nissan de Tuxtepet, Oaxaca, dio a conocer que derivado de la pandemia no cuentan con suficientes vehículos, ya que China, país de procedencia de los aparatos motorizados, paró la fabricación. Desgraciadamente la pandemia nos está pegando por otro tipo de problema. Hay un desabasto ahorita de microprocesadores y no nada más para la marca Nissan, sino para todas las marcas. Estamos esperando que esto se recupere entre octubre y noviembre. Ya empecemos a tener otra vez inventarios fuertes de autos nuevos, porque sí, ahorita la tendencia del mercado iba a la alza. Iba a la alza y desgraciadamente ahorita con esta falta de producto, pues estamos un poco cortos de inventario. También dijo que la mayoría de personas que buscan comprar un vehículo son originarios de Tuxtepet y de sus alrededores. De nuestra zona de influencia se le llaman las marcas PMA, que es el potencial de mercado que tenemos. Cabe destacar que preguntamos sobre el tema de la seguridad, tomando en cuenta que en esta ciudad a diario se registran diversos accidentes y o choques. A lo que él respondió que todos los vehículos de dicha empresa son seguros. Además, manifestó que se han recuperado un 67% a comparación del año pasado, ya que desde que empezó la pandemia las ventas fueron disminuyendo. Reporto por el Piñero Periodismo y Debate, Carla Esteban.